Carlos Ibarra, tienes información desde la colonia del Valle, muy buenas noches, adelante. Así es, querida Jill, muy buenas noches. Nos encontramos en la calle Concepción B, y casi esquina con Dr. Bertis, en donde el fuerte viento ha vuelto a ser de las suyas. Acabamos de casi escasos minutos. Este tremendo árbol le calculo aproximadamente de 10 o 12 metros de altura, y como podemos ver, con bastantes ramas, bastante peso, cayó de lado a lado de la calle de Concepción Beisdegui. Afortunadamente no iba pasando ninguna persona por ahí. Iba pasando un vehículo, cuyo conductor, pues en verdad es afortunado, alcanzó a librarla. Como podemos ver los daños en el vehículo, sí, las ramas alcanzaron a golpearlo, pero afortunadamente no cayó con todo su peso el árbol, sino posiblemente estaríamos hablando en estos momentos de una tragedia. Afortunadamente no ocurrió. También algo, pues dentro de lo desafortunado de este incidente, cabe destacar que afortunadamente no se llevó cables de energía eléctrica, solamente algunos cables de telefonía, algunos cables que se utilizan para comunicaciones, pero en estos momentos espera ya la llegada, en cualquier momento de los elementos del heroico cuerpo de bomberos con las motosierras para proceder a realizar los trabajos y retirar este árbol. Sin duda va a ser una labor bastante árdua, es un árbol bastante frondoso. Lo que nos llama también la atención es que se rompió directamente del abate. Ya de lo determinarán las autoridades exactamente qué fue lo que pasó, posiblemente por la cantidad de agua de los últimos días ya se encontraba podrido o no sabemos si tenía algún tipo de plaga, estaba enfermo este árbol, no lo sabemos. El hecho es que el fuerte viento lo derribó, aunque también llama la atención, es de destacar que si bien era un viento bastante fuerte, no ha sido un viento como el que se ha registrado en días anteriores, por ejemplo, para derribar un árbol de esta magnitud, ya serán las autoridades los que determinarán qué fue lo que pasó y por lo pronto todo ha quedado hasta ahorita en un fuerte susto para los vecinos de las inmediaciones de donde ocurrió este percance y como anécdota para todos los demás que van pasando, una gran cantidad de curiosos que están boquiabiertos por el tamaño de este árbol y pues la forma como está prácticamente atravesado de lado a lado sobre la calle Concepción de Iseguillín. Vaya, corrieron con suerte tanto los vecinos como quienes iban circulando por la zona. Gracias por el reporte, Carlos, y estamos pendientes de las labores de los bomberos para retirarlo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gil, seguimos pendientes.